Canal Puebla.com Otra de las mujeres poblanas que se suma a esta lista de mujeres con ovarios y decimos con ovarios porque es la naturaleza misma de la mujer, la que puede dar vida pero que también pudo arrancar el suspiro al ver las pinturas de Pepita Albizúa. Esta pintora recibió más de 30 preseas de varios institutos y organizaciones culturales y participó de varias exposiciones colectivas e individuales en distintas partes del mundo, no solo aquí en Puebla, en el mundo Pepita Albizúa fue reconocida como una de las grandes pintoras mexicanas. Las piezas de la maestra Albizúa se encuentran en el Museo de la Universidad Popular de la UPAEP así que ahí puedes por supuesto admirar todas las piezas y las grandes obras de una gran mujer y de una gran pintora reconocida poblana que es Pepita Albizúa. Una mujer con ovarios comentarios. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.